Saludos, esto es Gomara Naturaleza y Aventura y en el vídeo de hoy me gustaría enseñarles un cuchillo del cual hice un short hace algunas semanas, se trata de un cuchillo de la marca Buc, el modelo Selkirk 863, lo he estado probando durante las últimas aproximadamente dos semanas a diario y por lo tanto creo que puedo hacer una valoración más o menos honesta sobre el cuchillo. No lo he expuesto a un trabajo duro demasiado fuerte, han sido pues labores cotidianas, labores para cocinar, cortar carne, desbrozar pequeños tallos de hierba, de arbustos, desbrozar algún tallo de caña, quizás ese sea el trabajo más duro al cual he sometido. Es un cuchillo que se presenta como cuchillo para la cacería y la supervivencia, un cuchillo bastante elegante, pero vamos a cambiar el ángulo de la cámara y lo vemos un poco más detenidamente. Pues el cuchillo venía empaquetado en esta caja con los típicos emblemas de la marca Buc. El cuchillo venía simplemente envuelto en un plástico dentro de la caja y pues poco más que añadir. Y dentro de la caja pues viene el cuchillo con una funda de plástico. La funda incluye además también un ferrocerio con un silbato y que se puede pues colocar en tanto en la posición hacia arriba o en esta otra posición. Además trae un porte vertical y otro horizontal. Me imagino que para llevarlo de manera horizontal pues habrá que quitar esta parte del porte vertical. Yo para serles sinceros no he usado el cuchillo con la funda. En su lugar he estado usando esta otra funda de un cuchillo Taxus que pues le viene perfectamente, también retiene el cuchillo. Y pues me gusta más este sistema con el cuchillo un poco más suelto, con el porte bajo que es como yo los uso siempre. Y eso me resulta pues más cómodo. Ahora vamos a ver un poco lo que son las características técnicas del cuchillo, sus especificaciones, sus medidas. El cuchillo tiene un largo total de unos 23 centímetros y medio aproximadamente, de los cuales pues 12 son de hoja, unos 12 son de hoja y de filo útil pues tiene aproximadamente unos 11 centímetros con 4 milímetros o algo así. El grosor de la hoja son pues unos 4 milímetros y el ancho de pala unos 3, algo más de 3 centímetros en la parte más ancha. La hoja pues tiene un corte drop point y el acero es un acero 420 HC, que es el típico de, el típico acero que suele utilizar Buck, pues las navajas, por ejemplo en la navaja esta famosa de la 112 o la 110. Sobre este acero yo no sé qué tal resistencia tiene a partirse. Yo les voy a contar que llegó a mis manos hace bastantes años una, una multiherramienta de la marca Lederman hace ya bastantes años, fue los principios de la fábrica Lederman, que Lederman pues también utiliza este acero, ¿no? El 420 HC y una vez la hoja se me cayó, la multiherramienta al suelo con la hoja abierta y la hoja se partió, pues se quebró como un cristal, ¿no? Yo no sé si con los años, pues los tratamientos estos modernos que hay hoy en día, pues habrán cambiado un poco la estructura del metal y son, y quizás ahora sea un poco más resistente. Que no digo que no sea un acero resistente, sino que simplemente es un acero, a mí me da la impresión de que es quebradizo, ¿no? Que es un acero que por ejemplo no nos vale para forzar la punta, y hay que tener cuidado, pues si se nos cae el suelo y tropieza con una roca, que no se nos vaya a partir, ¿no? El mango es de una micarta, una micarta imitando madera, bastante bien logrado, las cachas sujetas por tornillerías de este tipo, toros, y luego vemos que trae, pues, un texturizado en la parte superior y en la parte inferior, pues me supongo que para que tenga un poco de mejor agarre, ¿no? De todas formas, el agarre, debo decir que es muy, muy cómodo, es de los agarres casi más cómodos que yo he tenido en mis manos. Bueno, en algún vídeo he visto que alguien le había hecho unas pruebas y le había, pues, producido una ampolla aquí en el dedo, esta parte del cuchillo, ¿no? Yo lo he usado, a mí no me ha causado ningún tipo de molestia, si es verdad que quizás, quizás, estas muescas aquí en la parte inferior están de más, porque si tienes una piel, pues, un poco sensible y tal, pues, sí que es posible que estas muescas, pues, puedan llegarte a producir algún daño, ¿no? En la parte posterior vemos un pomo que, según el fabricante, pues, es un martillo, yo no sé, yo, si esto funciona como martillo, yo no lo he probado, yo siento que cuando, normalmente, cuando clavo una estaca o cualquier cosa, pues, prefiero utilizar una piedra, un guijarro, ¿no? Me da mejor resultado, pero eso, ¿no? En cualquier caso, aquí está, y vemos que el diseño este que le han puesto aquí, en forma de telaraña y tal, pues, también le da un toque un poco más atractivo al cuchillo, ¿no? El cuchillo, en sí, es un cuchillo, pues, muy, muy bonito. Como les he dicho, lo he estado utilizando a diario en las últimas semanas y aún no lo he reafilado, he cortado material, pues, de diversos tipos, como comentaba al principio, y vemos, vamos a intentar, a ver qué tal, bueno, pues, vemos que aún todavía conserva, no el mismo filo que traía de fábrica, pero bastante aceptable el corte que tiene aún. Sí es cierto que el perfil del micro bisel, pues, le impide ser un buen cortador, un buen penetrador en maderas duras, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí otro cuchillo, también de tipo buscraft, y vemos que aquí el bisel, si la cámara llega un poco a, si se llega a apreciar a través de la cámara, es, pues, bastante más marcado, ¿no? En este caso es imperceptible, y en este, pues, es bastante más marcado. ¿Qué pasa? Que este, al tener un bisel, un micro bisel, más, digamos, más robusto, pues, a la hora de penetrar en la madera, tiene una mejor penetración. A este le costaría más penetrar en la madera. También corta, pero los cortes son mucho más finos, que en el caso de este otro cuchillo, con el bisel, pues, el micro bisel más marcado. En cualquier caso, es un, un muy buen cuchillo, yo, para la cocina, para cortar carne, para desollar, de soya muy bien también. Otra característica de la hoja, pues, es el, este almenado que tiene, esta cremallera, bastante, bastante adelantada. Normalmente, pues, las cremalleras estamos acostumbrados a tenerlas a partir de, sobre esta zona, más o menos, aquí es bastante adelantada. Fíjense que casi que tengo que estirar el dedo por completo, recto, para llegar a lo que es la, la cremallera, ¿no? A mí esto ni, ni me gusta, ni me disgusta. Yo, las cremalleras es algo de lo que puedo prescindir perfectamente en los cuchillos. No lo veo algo, estrictamente necesario. Y, además, vemos la muesca que tiene aquí, que la función que tiene esta muesca es, pues, para sacar chispas del ferrocero. El cuchillo, pues, el canto superior, no es lo suficientemente vivo como para, para raspar el ferrocero. Y, para eso han incorporado, pues, esta muesca, que es la que, en teoría, pues, utilizaremos para, para eso, ¿no? Para, para encender el fuego con el, con el ferrocero. A mí, esto no me, no me, no me, no me es útil. Yo no suelo utilizar el ferrocero, serio. Y, en ese caso, pues, me hubiese gustado más que la hoja, el filo útil, pues, hubiese llegado hasta atrás, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, para mí, 11 centímetros y medio casi de filo útil, pues, son, son suficientes, ¿no? Yo creo, soy de la opinión de que los cuchillos, eh, Buscraft, eh, una de las, pegas que yo le, le encuentro es eso, ¿no? El que se, se establecen casi todas las marcas en 11 centímetros, y, eh, opino que, un centímetro más, pues, casi, casi que sería, pues, mucho más, mucho mejor para trabajar, daría más posibilidades a la hora de, de hacer cortes y, y trabajar con el cuchillo. A la vista está, que es un, un cuchillo de hoja enteriza, y creo que, de, de, de detalles así técnicos y, y tal, pues, poco más, habría que añadir, en cuanto a este cuchillo. No quisiera despedirme sin antes pedirles un pequeño favor, y es que, eh, YouTube es una, YouTube es una, una gran corporación, y como tal, pues, busca obtener beneficios económicos, macro beneficios, y, por lo tanto, pues, le gusta, eh, digamos, que relacionarse más con, con los grandes, y un poco, eh, dejar de lado a los, a los más pequeños, ¿no? Es la manera que tienen de, de, de sacar el beneficio, y para ello están aplicando unos algoritmos, pues, un poco injustos. Eh, canales que tienen cientos de miles de, de seguidores, o decenas de miles de seguidores, pues, ven como aumenta su número de suscriptores, su nombre, su número de visualizaciones, pues, de una manera desmesurada, en un mes, un aumento de mil suscriptores, y barbaridades de ese tipo. Eh, mientras que otros canales, como, como el mío, como el de, muchísima otra gente, más pequeños, con, con unas pocas decenas de suscriptores, o, o poco más de mil suscriptores, pues, ven como merman, no solo las visualizaciones, sino que, eh, prácticamente cada semana, pues, vemos como se van perdiendo suscriptores, ¿no? Hace poco me comentaba un amigo, en un comentario, pues, que, que, pensaba que estaba suscrito a mi canal, se había suscrito, hacía, hacía bastante tiempo, y que se había dado cuenta de que su suscripción, pues, había desaparecido, ¿no? Eh, ese es el algoritmo que está aplicando YouTube últimamente, por lo tanto, el favor que les quería pedir es que, revisen, eh, la campanita esta de las notificaciones, si la tienen activada o no, y, porque no, revisen también si, si, de verdad están suscritos al canal, y si no lo están, pues, por supuesto, suscríbanse, esto, pues, nos ayuda, a, nos da un poco de impulso, a seguir creando contenido, y, pues, un poco a seguir, eh, y haciendo que aumente esta comunidad de amigos, de la cual formamos parte. Muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.